de la ciudad de Los Ángeles. Desde California nos vamos a informar con Ernesto Cornejo que está en la ciudad de Los Ángeles. Ernesto, te escuchamos. Bienvenido a TN23. Adelante con tu reporte. Así es, un gusto poder saludarte a la audiencia. En efecto, a esta hora de la tarde le tenemos información referente al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas y todo lo que se ha anunciado en las últimas horas referente a este importante tema. Y es que acá en la ciudad dorada, como es conocido, Los Ángeles, se ha llevado a cabo la apertura de una nueva oficina para la atención de los migrantes, principalmente guatemaltecos. Por muchos años se ha venido trabajando en este proyecto y ahora también ya ha respaldado por las autoridades locales de esta ciudad. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Frenar la migración irregular brindando asistencia remota y presencial en territorio estadounidense y Guatemala por medio de la educación, facilitando la orientación para que se utilicen mecanismos legales que garantice su seguridad, vida y derechos humanos. Es uno de los principales objetivos que tiene la recién inaugurada oficina de la Asociación de Migrantes Guatemaltecos en Los Ángeles, California. Un trabajo en equipo donde nosotros estamos buscando no solo velar por los derechos humanos, sino que también poder dar capacitación, formación, educación a nuestra comunidad migrante. Esto también se lleva a cabo y se va a trabajar con autoridades de Guatemala en conjunto para hacer esa conciencia sobre el riesgo de emprender ese viaje hasta los Estados Unidos de manera irregular, enfrentándose a la vida o a la muerte. Sí, la verdad que es un sueño y un deseo de que todas, no solo los gobiernos locales acá en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, se unan a nosotros porque es una necesidad que en conjunto podemos llevar a cabo, lograr dar esa información necesaria, dar esa capacitación necesaria a nuestra comunidad y evitar lo que es nuestra inmigración irregular, que es uno de los mayores problemas. Como inmigrante, corremos. La protección de los derechos de las mujeres inmigrantes también será una prioridad. Vamos a comenzar poco a poco dando la información que sea necesario para servir como una guía, por decir así, una guía para que las personas tengan el conocimiento de qué pasos tomar para que no puedan seguir inmigrando ilegalmente. Este trabajo es apoyado por las autoridades locales de la ciudad de Los Ángeles, quienes reiteran que buscan crear esa cercanía con la comunidad inmigrante, para hacerlo sentir como en casa y que no sientan miedo de una posible deportación como ha sucedido en otros estados del país norteamericano. Es importante apoyar a estos tipos de operaciones y más de nada los grupos, el nivel local, porque cuando vemos una ciudad como Los Ángeles, hay una población muy grande de inmigrantes en lo que es los mexicanos de Guatemala y es importante poder ofrecer estos servicios y también muy importante como ciudad apoyar a oficinas que están ofreciendo los servicios para los inmigrantes. A esto se suma recientemente que funcionarios de Estados Unidos y Guatemala se reunieron para manejar los desafíos históricos de la migración irregular que afecta a ambos países y como resultado de estos, ambos gobiernos se comprometieron de forma conjunta a tomar una serie de pasos críticos para reducir de forma humanitaria la migración irregular y expandir las rutas legales conforme a la declaración sobre migración y protección de Los Ángeles. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Andri y amigos televidentes, comentarles que en noticia de última hora se ha dado a conocer que en el estado de Nuevo León, esto en México, han sido localizados al menos 60 migrantes, todos de nacionalidad guatemalteca que venían asignados en condiciones inestables con un cuadro de deshidratación, venían menores de edad, adultos mayores, núcleos familiares, afortunadamente ya fueron llevados hasta los diferentes centros asistenciales en esta parte de México para recibir la asistencia necesaria y también llevarlos a las diferentes entidades para iniciar su proceso, ya que todos presentaban inestabilidad en cuanto a su estancia en el país azteca. Han dejado en que ver también las mismas autoridades que es de mucha importancia abordar el tema, la concientización, hemos visto en los últimos días como centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador vienen en condiciones como estas que se ha dado a conocer en las últimas horas y ellos dicen afortunadamente se logró este hallazgo, están con vida, no pasó a más, fueron abandonados por los presuntos sacrificantes de personas a los cuales se les paga cantidades enormes para poder que ellos puedan estar acá en el país norteamericano, pero las circunstancias, correr de este camino migrante que sin duda alguna día con día se torna aún más complicado y más peligroso, es ahí, André y amigos televidentes, el llamado de conciencia para cada una de estas personas a evitar lo que hoy por hoy se conoce como la ruta del migrante. Muchas gracias Ernesto Cornejo desde la ciudad de Los Ángeles y sí, la ruta del migrante, una de las más peligrosas del mundo. Bueno, es situación complicada.